¡Lion! ¡Escaleras! ¡Lion! ¡Escaleras! ¡Atrás! ¡Muerte! ¡Corre! ¡Ahora! ¡No voy a huir! Espérame, Leon. ¡No voy a huir! ¡No voy a huir! ¡No voy a huir! ¡No voy a huir! ¡No me des esos sustos! ¿Es eso un reloj? ¡No voy a huir! 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 ¡Ya ves! ¡Diablar! ¡Diablar! ¡Gracias! 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 ¿Pero cuáles? ¿Pero cuáles? ¿Y ahora qué? ¡Gracias! ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Aguanta! Pensaré en algo. No... A lo mejor... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que abrir esta puerta ¿Por qué? 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 No pasa nada Sin prisas ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No te muevas! ¡Otra vez! ¡Me estoy cansando! ¡Adiós! Vale. Portaos bien y quietecitos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Casi estoy! ¡Muy bien! ¡León! Ashley, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Espera, te sacaré! ¡Eh! ¡Toma esto! ¿Puedes saltar? Confía en mí. Sí, eso creo. ¡Puedes saltar! ¡Puedes saltar! ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina